Buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues sé que estoy un poquito tarde con esta noticia pero tenía que tirarla tenemos que hablar de esto la situación después de esa victoria dominante que tuvo Shakur Stevenson contra Jamal Herring pues ustedes saben que él lo dijo después de la pelea que la pelea ahora mismo que hay que hacer que debería de estar hablando es Shakur Stevenson Valdés eso es lo que hay mi gente eso es lo que él quiere pero lamentablemente parece que eso no se le va a dar eso no lo que quiere Top Rank él inclusivamente Shakur Stevenson en unas puertas de Twitter y unas entrevistas que hizo está diciendo que tío Bob y ESPN le están escondiendo a Valdés que ellos no quieren que Shakur Stevenson pelee con Valdés inclusivamente vamos a ver aquí uno de los tweets que él está hablando de esa situación él dice no I've been calling out Valdés for how long now y se llevo este pidiendo la pelea de Valdés por cuánto tiempo y ahora escucho a Top Rank y a los reporteros decir que Valdés va a ir contra Navarrete este ahora yo acabo de quitarle los cinturones al campeón con la mejor presentación de mi carrera y tú me vas a decir a mí que Valdés va a terminar peleando con un tipo de 126 libras o sea y ponen pues ponen los emojis de riéndose y todo eso entonces también aquí en un reportaje que hizo Boxing24 él también pues tiene aquí ven el mismo tweet y después él tiene también unas declaraciones que que está diciendo sobre sobre todo esto eh dice aquí él dice es todo es todo política Oscar Valdés puede decir sino lo que lo que él quiera él puede frontear básicamente lo que está diciendo aquí en esto a que en las entrevistas y después de sus peleas que quiere pelear con con conmigo y todo esto pero realmente él no quiere esta pelea él no quiere pelear conmigo él no tiene ningún interés en realidad de pelear conmigo ahora se está hablando de esa pelea con Navarrete y pues ahora yo a mí supuestamente quieren hacer una pelea conmigo y Lomachenko que es lo que lo que se también se está rumorando que después de esta pelea de Lomachenko en diciembre que va a pelear con contra Comie hay una gran posibilidad que Top Rank haga una pelea contra Lomachenko y Shakur Stevenson que para mí en mi opinión sería una tremenda tremenda pelea a mí me encantaría ver también Shakur Stevenson contra Lomachenko creo que es una pelea que Shakur puede ganar y definitivamente lo pondría le daría ese estrellato que él está buscando y forzó forzaría más a Valdés a tener que darle esa pelea pero estoy de acuerdo con Shakur Stevenson esto ya ridículo él lleva tiempo pidiendo esta pelea con Valdés muchos piensan incluyéndome a mí que Valdés se fue huyendo de las 126 libras a las 130 por Shakur Stevenson que Shakur seguía insistiendo en la pelea y quería esa pelea y pues Valdés termina yendo a las 130 libras ahora Shakur persiguiéndolo va consigue también otro título y está de nuevo poniéndole la misma presión que le estaba poniendo en las 126 libras esto todo indica que es un duck de Valdés si termina peleando con Navarrete aunque yo creo que también es una muy muy buena pelea una pelea que Valdés puede también perder puede ser que cuando vaya pasando el tiempo y anuncien las peleas y todo eso puede ser que cambie de opinión pero por el momento todo esto se siente como un duck todo esto se siente como que Valdés está evitando a Shakur y no quiere a Shakur y ve a Navarrete como la pelea más fácil como dice Shakur es un 126 subiendo a las 130 y no vimos una gran actuación de Navarrete contra Joel González vimos algunos huecos y algunas cosas que pues Valdés definitivamente puede tomar este ventajas eso es lo que se está rumorando ahora mismo eso es lo que acaban de ver ahí en las cuentas de Twitter de Shakur eso es lo que él está hablando él está bien mordido por toda esta situación que yo también estuviera porque ya es bastante tiempo persiguiendo una persona que están en el mismo promotor y ellos no quieren pelear y y usan tu nombre porque hemos visto a Valdés en varias ocasiones después de entrevistas decir que quiere a Shakur Stevenson después de su pelea que quiere a Shakur Stevenson pero para qué para después hacer la pelea con Navarrete o sea no vale la pena mi gente pero nada den una llamada mi gente los dejo ahí con esa sigan a Garete sí sí ellos no si yo 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 yo